Unas beben por un rostro y tracer y otras beben por una traición y otras lo hacen por un sentimiento Algo les conmueve el pensamiento Al fin todas tienen la razón Ellas son fieles y ni un amor Tras de un hombre hay una gran mujer Ellas te hacen feliz en la vida Pero si no son correspondidas Ahí es donde echan todo a perder Hay mujeres que son tan frenteras y no les importa estar despechadas Dicen que de la misma manera Tarde que temprano también se las pagan El dolor más intenso del alma lo dan las traiciones Ahí es donde empieza la venganza Y otros corazones No te entregues al dolor en tu piel Porque un hombre no te valoró Si por eso te sientes robada Tal vez hoy estés muy despechada Pero el último ríe mejor Y verás que un nuevo amanecer Con un mundo distinto hacia ti Entonces no te des por vencida Y así como se quiere se olvida Otro te puede hacer más feliz Hay mujeres que son tan frenteras Hay mujeres que son tan frenteras Y no les importa estar despechadas Y dicen que de la misma manera Tarde que temprano también se las pagan El dolor más intenso del alma No dan las traiciones Ahí es donde empieza la venganza De dos corazones ¡Suscríbete al canal!